Es un bajón, y bueno, ustedes también, boludo, ustedes también son un bajón, ¿sabés qué? A la mierda del amor, ustedes son un bajón también, los que están arriba, contesten, mierda, contesten por la ventana, basura. Ahí se prepararon algo, ¿no es que son? Es un bajón, tienes razón. Un bajón es estar ahí arriba como se merecen, Willy, Piri, vos, Willy, Piri, Tutti, Nauti. Y Micho, ahí está, Carlito, la música de Carlito. Gaucho. Durante todo este año, hemos sido un campeón, y en el último programa nos vino a pintar el bajón. Mirá vos, qué bien. No es el último, no es el último, seguimos. Chicos, se están preparando las huestes feminazis, tengan cuidado, para salir a destruir periodistas. Tienen listas de periodistas, están armando. Ahora ya no es más abuso esto, ahora es abuso laboral. No lo digo por los casos que hemos pasado, sino porque hoy me enteré que hay una lista que están armando para ver a quién le pegan, qué habla en contra, con qué le salen a los tobillos. Bueno, ya Cristina se está preparando para los escraches, los carpetazos y la difamación de todo el mundo. Periodistas, políticos, es la forma que ellos tienen de defenderse, acusando a los demás de lo que ellos hacen. Igual nosotros ya tenemos listas de periodistas de La Cámpora, también tenemos listas, de Juanito Belmonte, a quien le presentaba a los chongos, tenemos todo. Igualmente, querés saberlo, ¿no? Igualmente, no vamos a decir nada hasta que esto no prospere, pero hoy una que salió a hablar de alguien por los medios, se comió, perdió el juicio, se comió el embargo y está presentada en rebeldía ante la justicia. Me lo acaban de... Y empezaron a llegar los juicios a las mujeres que hablan giladas, las que hablan en serio, las acompañamos a todas. Pero las que difaban, a mí también, mire, que salió la época, no tengo cámara, a mí también. Hoy hubo un juicio que va a dar que hablar, ¿eh? Dos personas de los medios, ella prestigiosa, que salió a hablar de un tipo, se comió un juicio por difamación, que era ella, calumnia sin julia, y ahora le embargaron en el departamento y está profugada. La trampa populista. Bueno, seguimos cayendo todos en la trampa populista, pero antes quiero decir una cosa. Digo esto no en contra de las mujeres, está muy bien que se quejen y que denuncien, pero lo que es cierto, no pegar al revoleo para armar, para obligar, eso se llama extorsión. Ahí hay una que apareció en las redes diciendo que yo en el monólogo de anoche hablaba de los de Plaza de Mayo, dice, estás discriminando, no sé quién es, me dijeron que es la novia del dueño de un canal, pero estás discriminando y te voy a hacer una denuncia porque yo soy especialista, primero que no hay especialista en discriminación, y segundo, me dijo, gordo, facho, gorila, vamos, chiquito, chiquita, no sé quién es. Bueno, otra cosa. Que diga algo que no sepamos. Algo que no sepamos. No sé quién lo dijo, pero dijo eso, digo, pero claro, gordo, pero me están haciendo bullying, tal vez tenga ganas de ir al bullying. Y en esto tengo, siento, bueno, no, quiero decir que nos vamos acercando al fin del programa, la semana que viene hay cuatro programas especiales, pero es muy difícil cuando vos haces una miniserie o una película, cuando te llaman para ser un protagónico, ¿de qué hago? ¿Del malo? ¿O del boludo? Yo quería hablar especialmente en este último programa de mi compañero Jesse, que le tocó en este hacer la contracara, les voy a contar, a lo mejor no se dieron cuenta. Este programa es muy político, muy, pero también es humorístico, como esas mesas de bar de amigos. Jesse es un gran abogado y un excelente compañero. Y todos decían, no le pegués tanto a Jesse. Chicos, Jesse no es ningún boludo y se puede defender muy bien solo. Lo que sucede, ayer le tocó a Carlito con el Jockey Club y los quesos, y a Javi no le pegamos porque viene a ser como el serio de la mesa, pero nosotros tratamos de hacer algo para que usted no se duerma, porque si hubiésemos hecho nada más que un programa político, nos caíamos a pedazos y nos rajaban a patar el culo. Pero hicimos un éxito este año. Y nos renovaron, la gente que está totalmente chiflada, nos renovó. Por eso yo quería, ellos se van a despedir la semana que viene, pero yo quería despedirlos a los chicos de atrás de las cámaras, a los chicos de arriba, a ustedes, con muchas gracias, porque todo el mundo en la calle me dice, qué fenómeno, pero yo sin ellos no haría nada, sería un boludo hablando. Pero ellos valen mucho, el año que viene los voy a tener de nuevo conmigo, creo, porque no sé si se arreglaron la guita. Va a venir Mumi, necesitábamos una mujer acá, y Mumi es divina. Y Mumi va a despegar como Caro Lozada. Imagínense, si Caro llegó a senadora, Mumi llega a presidenta. Así que, bueno, esto quería decir, con todo el corazón y al público, que mucha gente dice, me quedo hasta las 11 para verlos, y nos quiere a todos. Nos saludan por la calle, nos reconocen, nos quieren. Fue un milagro. Un programa con dos mangos, sin decorado. ¿Vieron la mesita que pedí hace dos años? Se cagaron en nosotros. Lo único que nos pudimos poner es el traje negro uniformado, porque nos llamamos pilcha. La verdad, hoy les voy a contar el triperío de esto. Ibas arriba contento y decían, quiero una mesita. No se ven los zapatos. Nada, que son de mocasino, mis zapatos. Es un chivo que camina. Claro. En la mesita así, azul, pedí. Sí. Que ahora todo el año. Pará, que yo tengo los de Tabuso. Ahí está, otro chivo que camina. Tabuso. Y yo hoy me trajo, ¿cómo se llama mi zapatero? Rafa. Rafa. Mirá las botas que me trajo. ¿Vos tenés el número de Rafa? No. Bueno, el número de Rafa está en Instagram. Excelente. En Instagram. No, me hace las botas a medida. Soy como la cenicienta. Tengo el pie largo y corto. Y angosto. Como pedo de víbora. Bueno. Finito y largo como pedo de víbora. Bueno. Dije la bicha. Bueno. ¿Qué te tocás? No, porque acá hay mala palabra, la bicha. Ahora hay que agarrar su juego. Sí, tal cual. No, mentir. No es. Escuché una cosa. Ya vamos subiendo. Requejo. Aguanta un poco. No me exijas por esta plata. Entonces yo, esta gente que está acá. Todos estos. Los cámaras, todos. Son todos protagonistas de este programa. Todos han hecho lo indecible para que salga bien. Se han expuesto adelante en las cámaras. Siempre con mucho amor. Entramos con una alegría. Me parece que salimos al... No, no se hagan los boludos. Son tres charabas. Te vuelvan allá. Te queremos abrazar. Te queremos abrazar. Te queremos abrazar. No, sin los pies. Te queremos abrazar. Te queremos abrazar. No, pero... ¿Qué le pasa, boludo? Esto también. Los tiene cagando a Nino todavía. Se viene a agarrar conmigo. Bueno. ¿Viste lo que me dice? Vino a cómo se metía muy bien en el tiburón. Venía a quedarnos bien a trompar. Muy bien, gracias. Seguridad. Parecía Lito Pinto en la pelea de Mauro Viale con el carnicero. No se terminaba de sacar el saco nunca. Bueno, ahí voy. Ahí voy. Pero no, pero boludo. Déjame. Acá, si sos un hijo de puta, te critican. Si sos un buen tipo, te critican. Les digo gracias a los compañeros. Gracias a todos. Gracias, gracias por el año que hemos tenido. La verdad es que fue fabuloso. La gente nos ha acompañado y el año que viene nos van a acompañar. Este aplauso es para ustedes. Gracias por todo. De verdad. Y mira, Dani. Dani, tenés un equipo de la puta madre. Es gente con pelota, con corazón y con profesionalismo. Y hablamos de todo, nos emocionamos. Tenés un equipo de gente. ¿Vos sabés una cosa? A mí me había llamado Juan Cruz para ir a la Nación. Cosa que le agradezco infinitamente. Pero le dije, Juan, Juan, yo estoy acá porque estoy libre, tranquilo, laburo fenómeno. Y esta gente, tal vez los chicos de la Nación son fenómenos. Pero estos son míos. Entonces, quiero decir que la hora que me tengo que venir, siento una alegría, te juro. ¿Viste qué nos pasa? Empezamos a joder que llegamos, parece que entramos a un colegio secundario. Así que eso no se consigue siempre laburando. Yo no me voy a olvidar nunca de este ciclo, de este programa y los que van a venir, porque seguramente el año que viene la gente nos va a acompañar. La mentira del populismo, ahora se la vamos a explicar después en un gráfico que hizo Piri. La mentira del populismo es la historia de... El capitalismo, yo ya lo expliqué, pero lo voy a explicar de nuevo. ¿Qué es el capitalismo y qué es el populismo? El capitalismo es el tipo que cría gallina. Entonces, tiene la gallina, vende un huevo, compra otra gallina, vende otro huevo, compra otra gallina, hasta que arma un gallinero, vende los huevos, la gallina que no pone más, va al caldo, lo vende para caldo, y así hace crecer el coche. Llama gente para que le dé comer a la gallina, gente para que junte los huevos, gente para todo. ¿Qué es el populismo de Cristina Kirchner y Alberto? Es el tipo que ve que la gallina pone un huevo, agarra el huevo, se lo come, vuelve, mata a la gallina, vende el alambre del gallinero. Eso es el gobierno de Cristina Kirchner. Nosotros hemos llegado, ya no lo nombro a Alberto porque Alberto, viste, todo lo que diga Alberto, déjalo ahí. Entonces, llegamos a fin de año con una realidad espantosa. Se nos pasó la vida, no disfrutamos la vida. Este año para todos fue terrible. Primero perdimos tiempo con las PASO, después perdimos tiempo con las elecciones, perdimos tiempo con el COVID, todo el día estamos escuchando a estos payasos impresentables en la tele. Yo sé que son caras que ya no queremos ver nunca más. Nos aburren ustedes hablando todos los días. Nos aburren sus peleas bizantinas todos los días. Nos aburren sus promesas. Y ahora están siendo más hijos de puta porque están apareciendo a decirnos lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Si nos podemos ir de vacaciones, qué harina tenemos que comer, qué productos tenemos que comer. O sea, estamos como la gallina del populismo. Ellos nos dan la ración, nos tienen encerrado, nos hacen poner un huevito, se lo comen, nos hacen poner otro huevito, se lo comen. Y cuando ya no podemos poner más huevos, o sea, los impuestos nos van a hacer caldo. Entonces viene un año nuevo donde viene la hipocresía del año nuevo, cosa que yo detesto. El año nuevo es el gatopardismo de que todo cambie para que todo quede igual. donde todos nos vamos contentos a juntar con la familia, donde creemos que el que está enojado con uno esa noche se va a migar, el que se quiso comer a la cuñada esa noche le va a pedir disculpas o no, o se la va a terminar de comer con la cuñada en pedo y lo va a cagar al hermano porque nosotros somos descendientes de la loba de Roma y de Rómulo y Remo, ¿no? No tenemos piedad por nadie y nos comemos entre nosotros. Entonces, ¿sabés a qué me hacen acordar los argentinos? Nos hacemos acordar. Hay unos peces japoneses, pesables o no sé cómo es, mierda de llamas. Una vez me regalaron uno, azul, digo, qué lindo, está solito. Le compré otro y soplac y se lo morfó. Quedé así delante de la pecera, ¿viste? Casi me da un infarto. Esos somos los argentinos. Cuando ves que uno es lindo y nada en libertad, alguien lo tiene que cagar. Y ahora empieza el otro año. Este que empieza, ¿qué es? Cristina queriendo zafar. Dive en cana, Alberto prometiendo cosas que jamás va a cumplir y los batallones, las hordas de cabeza de termo que lo siguen a hacer mierda a todo lo que se le cruce. A difamar, a carpetear, a romper, a incitar, a basurear. Eso es lo que viene ahora. Gracias, Requejo. Eso es lo que viene ahora. Viene un año de mierda donde en marzo la economía va a estar destruida por la mentira. Porque ya no se puede... Chicos, no se puede tapar el sol con la mano ni se puede tocar la flauta con diez dedos. Chicos, alguno tiene que tapar el agujero de abajo para que no se te vaya el aire. En marzo los concertistas se acabaron. El dólar se puede ir a la mierda. Van a manotear lo que tengan. Ya están inventando impuestos nuevos. La gente está con la lengua afuera. Al pobre no le alcanza la plata, al clase media menos. Los billetes son papeles pintados porque no tienen ningún respaldo. El mundo no nos da bola. Vuelve otra ola de COVID. O sea, si quiere le cuento la buena. La buena es este programa que nos cagamos de risa de todos. Pero el gobierno nos está haciendo mierda. Nos está llevando ya no al populismo de Venezuela. Ya lo pasamos. Estamos lleno de un abismo que no nos va a sacar nadie. Por eso mismo, este es el año que viene. Y la verdad es que tenemos dos opciones. O nos vamos a la mismísima mierda a vivir, o nos quedamos acá a defender la patria. Yo no puedo creer que ustedes sean tan cagones, tan cobardes, que en la calle me digan todos los días, dale, seguí hablando, boludo, soy yo solo hablando. Salgan a hablar ustedes. Voten bien. Póngan los bolos arriba de la mesa. Antes que el populismo venga y se los coma. Póngan las bolas arriba de la mesa. Peleen por la libertad. No puede ser que ahora le agarró a la señora la chiripiorca, que la culpa de todo lo que se afanaron la tiene el periodismo que lo dice. O sea, vos acá tenés que ver los tipos que pasan con los bolsos llenos de guita. Mirá para otro lado, callarte la boca y hablar de guanarara. Y realmente muchos nacimos con la pelota bien puesta, de sangre en las venas, y no lo vamos a hacer. Por eso mismo, cuide este año que entra, que va a ser peor que el que pasó, con menos presidente, con más Cristina, con más venganza, con más odio, con más delincuencia y con más afano. Porque ahora está el desastre que todos quieren robar antes que se termine. Entonces ahora ya roban indiscriminadamente. De hecho, vamos a hablar del hijo de Bielsa. Bielsa, después lo vamos a contar, que tiene una tarjeta que de tarjeta nomás se le va a medio sueldo. Es emperador de Roma y además piloto de la Fuerza Aérea de la RAF en la Segunda Guerra Mundial que liberó. Y abajo el título, 215 mil mangos por mes. Mientras que usted cobra 30 lucas de mierda, usa harina a la morocha y toma agua mineral, marca Alberto. Si quiere seguir así, conmigo no cuente. El año que viene, seguimos avivando giles de este programa. ¿Sabes cuál es la trampa populista? Te la hago re fácil con...